Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es como una primera propuesta navideña para estas fechas yo ya casi empiezo con las comidas de amigos, en plan que te reúnes a postas yendo navidad y estas cosas pues empiezo ya, así que como me voy a estar maquillando para este tipo de eventos sociales pues aprovecho y grabo el maquillaje para ir dando también ideas a vosotros como veis es un maquillaje muy centrado en los ojos he quedado desde por la mañana, va a ser rollo brunch, comida y tal, o sea que no va a ser por la noche por lo que he optado por un look bastante más ligero como siempre centrándome mucho en los ojos y los labios un poquito más naturales antes de nada también pediros disculpas porque he estado toda la semana pasada malísima o sea, estáis viendo el vídeo el miércoles pero por eso digo la semana pasada hoy, ahora mismo es sábado y sigo todavía bastante pachucha o sea que se me rota un poco los ojos, tengo como muchas manchitas por la piel cuando estás malo estás un poco apetecible y esas cosas así que si me veis así un poco flojilla durante el vídeo pues lo siento pero bueno, soy humana, me pasan estas cosas, los virus también me quieren así que nada, os dejo directamente con la propuesta que bueno, como veis y como os he dicho van muy marcadas los ojos con un poquito de púrpura para estas fechas que parece que anima un poquito la cosa os iré dejando más propuestas a lo largo de este mes, espero que os gusten y os dejo directamente con este vídeo bueno, voy a comenzar aplicando el porefessional por todo el rostro que sabéis que es la prebase facial que más me gusta lo que hace es unificar todo el porito de la piel y deja la piel súper lisa para después aplicar la base de maquillaje y bueno, pues que quede súper lisita, como si fuese un lienzo de papel lo aplico siempre en los laterales de la nariz, que es donde más porito tengo el nacimiento así de la frente, nariz y barbilla para utilizar el corrector yo voy a utilizar el Fit Me de Maybelline en el tono 20 la verdad es que creo que es mi corrector favorito o por lo menos es el que más utilizo últimamente aplico bien en toda la zona de la ojera como probablemente no me aplique base veremos a ver que tal me queda la piel después del corrector pues aplico bastante cantidad no sé si lo he dicho en la intro si no pues yo me repito como no sé lo que voy a grabar de aquí en rato he estado muy malita esta semana y bueno, se me nota todavía la carita de cansada las rojeces o sea que el maquillaje de hoy aparte de ser una propuesta ya para navidad que lo que yo voy a hacer hoy es irme a una comida de navidad pues es un poco también para mejorar el aspecto que yo que sé, que seguro que no soy la única que está malita en estos días pero con el cambio de tiempo lo voy a difuminar todo con la brocha Pro 43 de Burlesque esta que termina así como en forma de llama y veis que el pelo es sintético lo que hago es a toquecitos asiento todo el corrector en la piel de esta manera no lo quito sino que primero lo asiento bien y luego ya lo difumino al difuminar lo hago muy muy suave la verdad es que tengo bastantes marquitas así que sí que me voy a poner un poquito de base pero voy a poner una base muy muy ligera voy a utilizar únicamente la CC Cream de Belle el tono que yo utilizo es el 021 natural una pequeña cantidad y lo voy a aplicar con la brocha Pro 02 de Burlesque que es esta brocha de base que es súper tupida sobre todo es la zona así como del bajo de la barbilla es donde tengo así como más rojeces y bueno es que hay días como y que no me apetece mucho llevar base entonces la aplico donde me hace falta donde no me hace falta pues no la aplico unifico bien todo el tono lógicamente si fuese un tono que no me fuese pues tendría que aplicarlo en toda la cara para no quedarme a parches pero la aplico donde creo que me hace falta y lo que voy a hacer después es unificar todo con polvo veis que no es una base sino que es una CC Cream que es una crema con color que corrige el tono de la piel pero queda muy bien ya me ha tapado todas esas pequeñas marquitas que tenía por la barbilla pero queda muy natural no queda tan cubriente como una base de maquillaje por aquí todavía me queda alguna rojez es que he estado tan pachuchi que no vaya que la tengo y todavía tengo un poco bastante marcada la ojera pero voy a hacer primero el maquillaje de los ojos y luego ya termino de retocar todas esas zonas lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase de párpados yo utilizo la de Urban Decay la Primer Potion Eden la tengo aquí metida en este tarrito eso directamente un poquito de la tapa lo primero que hago para quitarme un poco el aspecto de cansado de la mirada es neutralizar la roja de la línea de agua y lo hago con el lápiz de Nars Rubón Aparte con tono color carne voy a utilizar sobre todo tres sombras de Nars la Mekong para dar profundidad en la cuenca que es este marrón con un montón de destellos que es una pasada grenadines para la zona de la cuenca también dejar un poco difuminado con pequeños tonos en granate esta creo que fue una vez ilimitada no estoy segura es preciosa, me encanta esta sombra y para potenciar un poquito el color en el párpado móvil voy a utilizar la sombra California tampoco estoy segura si es una edición limitada o no no controlo mucho de temas de ediciones y demás que es que es súper bonita voy a comenzar con Mekong para aplicarlo un poquito a la zona de la banana y dar un poquito de profundidad a la mirada voy a utilizar un pincel para difuminar en este caso voy a utilizar el 217 de MAC y primero voy a ir primero voy a poner esto un poquito más cerca voy a toquecitos por la zona de la cuenca voy dejando marcada toda la zona de la cuenca pero voy arrastrando un poquito hacia abajo no sé si lo podéis ver y ya casi acariciando el párpado con el pincel voy integrándola y dejándola bien difuminada que no queden cortes bien, una vez hecho esto lo que voy a hacer es con la sombra Grenadines voy a utilizar el mismo pincel cojo una muy poquita cantidad porque vais a ver que pigmenta un montón y por encima de este marrón pero tirando un poquito hacia abajo lo que quiero es darle un poco esta tonalidad rojiza al maquillaje y entonces a toquecitos difumino por encima de la sombra que ya hemos trabajado antes y un poquito por encima también pero con mucho cuidado porque al ser una sombra rojiza pues también nos puede crear un poco ese aspecto de ojo enfermo que no queremos muy suavecito una vez hecho esto ya voy a pasar a la sombra California y la voy a aplicar con un pincel de lengua de gato este es el de MAC pero como se borra siempre pues me parece un poco guárbada pero bueno es un pincel de lengua de gato y lo voy a aplicar ya también difuminando lo que no me gusta que queden cortes lo voy a aplicar por el párpado nuevo y lo voy a aplicar con un poco de agua y lo voy a aplicar con un poco de agua para terminar de difundir todos los tonos voy a utilizar la paleta Naked V6 2 y el pincel de difuminar Pro 09 de Burlesque voy a comenzar con la zona más próxima a la ceja y voy a utilizar la sombra Skin y voy a dar pequeños toquecitos primero y después ya difuminando para integrar todas las onditas dar un poquito de luz en esa zona y para la línea de pestañas inferior y crear también un poquito de transición voy a utilizar la sombra Primal y el pincel Pro 35 que es un pincel tipo boli y muy pegadito a las pestañas me paso bastante porque ahora quiero que también la intensidad sea con el color rojizo con el mismo pincel cojo un poquito de la sombra Grenadines y sobre todo por el extremo del ojo sin llegar a la zona de lágrima lo marco también un poquito ¿Esta pestaña es mía o qué es esto? ¿Fueron pestañas? Ya no sé ni de dónde No, no era mía Era mía pero antes Para ese tipo de maquillajes que son pues muy de fiestas, de cenas, estas cosas siempre me gusta utilizar pigmento o purpurina la verdad es que me encanta usar purpurina voy a utilizar esta que es el tono Grandpire de Too Faced para aplicar la purpurina me gusta utilizar este aplicador que compré también en Burlesque ya veis que últimamente todos los pinceles que utilizo son de Burlesque he tenido la suerte de que me han regalado un montón y también los uso porque me gustan, lógicamente y está muy bien porque es de silicona entonces como que atrapa la purpurina cojo directamente de la tapa y voy a aplicar por toda la zona del lagrimal dejo como más concentrado ahí en el lagrimal pero sí que me voy casi a todo el párpado porque es que me vuelve loca a mí la purpur voy a terminar marcando un eyeliner pero no va a ser definido sino que lo voy a dejar como muy integrado entre las pestañas voy a utilizar el lápiz Master Drama de Maybelline os tengo que decir que siempre he andado en busca de un lápiz que sea súper negro este a veces súper negro pero cuando son muy muy negros suelen ser algo grasos y entonces se caen bastante a lo largo del día llevo probando este lápiz como 3 semanas o 4 semanas más o menos y me está gustando mucho porque no se cae, no se mueve de su sitio o sea que creo que de todos los que he probado así en plan negro negro es el más barato y el que mejor me está funcionando yo lo dejo ahí como dato ya me comentaréis en comentarios en Youtube y demás me vais diciendo pues a mí me gusta este pues a mí eso me pasa con este así entre todas descubrimos el negro perfecto bien lo que hago es marcar la zona exterior del ojo no llego a lágrimas sino que me quedo aquí fuera y para difuminar este tipo de eyeliners a mí el pincel que más me gusta es el de Bobbi Brown el Smoky Eyeliner es que es como una lengua de gato súper súper pequeñita muy planito y es que difumina súper bien, me encanta este lápiz entonces voy hacia adentro lo integro bien 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 entre las pestañas y aquí marco un poquito de rabillo que a mí me gusta mucho espero que quede bastante perdido difuminar el lazo con la pestaña inferior y ahora lo que voy a hacer es con este pincel de burlesque es también como de difuminar pero termina bastante en puntita voy a coger la sombra Mekong que es la más oscura y todo este final lo voy a enlazar para que me quede bastante oscuro y bastante intenso lo podéis hacer antes si queréis pero a mí me gusta hacerlo cuando haya hecho la línea porque veo también hasta donde me llega la línea y hasta donde puedo terminar de difuminar y con el pincel con el que hice el clarito lo que hago es limpiar todo un poquito limpio esa zona y así ya me queda bastante bien integrada la voy a limpiar bien la zona de abajo para que quede bastante definida y voy a utilizar este producto de E.L.F. que compré en Ayer porque os lo dejo en la caja de información en YouTube y bueno está bastante sucete como podéis ver pero es que se utiliza para esto y lo que hago es limpiar toda esta zona y así me va a quedar el rabillo por abajo más definido por arriba me gusta que esté bastante difuminado pero por abajo quiero que quede más definido y como a mí se pone muy coloradita esta zona pues ahora es cuando voy a terminar de rematar las pequeñas manchitas con el corrector y así me va a quedar Y la zona de la ojera me gusta mucho sellarla con los Razor Sharp de Urban Decay y con la brocha 140 de Make Up For Ever, que es muy tupidita y para la zona de la ojera me gusta mucho. No he encontrado ya en ningún sitio los Razor Sharp, pero me parece que directamente los han retirado. Si conocéis alguno parecido por favor decídmelo porque me gusta mucho, solo lo uso para esto y me dura mucho pero en algún momento se gastará y que voy a hacer yo cuando se me gaste esto. Me gusta para la ojera porque es que es súper, súper fino este polvo. Y voy a terminar los ojos, voy a maquillar la línea superior, rizo las pestañas. Es algo que siempre hago y es que se nota un montón la diferencia de estar solamente rizadas a estar sin rizar. La verdad es que se nota mucho y este rizo a pestañas de Kevin Aucoin, la verdad es que es mi favorito porque abarca muy, muy bien. Y voy a utilizar la máscara de pestañas de Too Faced, Better Than Sex. Para las cejas voy a utilizar el el lápiz de cejas Mahogany de Bobbi Brown. Les voy dando forma con el pincel 274 de Make Up Forever, que tiene la parte de gopillón y la parte de pincelito de cejas y después las voy a sellar con el Brow Things de Benefit y yo utilizo el tono Medium Deep. ¡Vamos! 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 Los ojos ya estarían terminados, vamos a pasar el rostro. Voy a sellar el rostro con los polvos de Jorge de la Garza en el tono Medium Beige. Utilizo una borla para, bueno pues toda la zona donde me aplique por ejemplo el Professional que es donde tengo el poro más abierto, pues en esa zona utilizo la borlita. Para el resto del rostro que me gusta que quede bastante sutil voy a utilizar la brocha de Maiko, que es una brocha también como muy tupidita. Está muy muy bien. Es el número 24. Voy a marcar las correcciones del rostro con los polvos Laguna de Nars y con la brocha de burlesque Pro 42. Me encanta para esta función porque es súper tupida. y la verdad es que me facilita mucho el tema de las correcciones. Me gusta muchísimo. Marco primero todo el pómulo y después difumino. Es que al ser tan tupida difumina súper bien. Es como que te ahorra el tiempo de estar ahí trabajando, trabajando todo el pómulo. Me tiene loca esta brocha. Meodi 17 en 17 trozos. Me he visto que me ayudamos a meter a Grey Paso al colorete voy a utilizar el tolo, el tolo, no, el tono Dallas de Benefit Y voy a utilizar la brocha de colorete Lab Blush de Bobbi Brown Lo aplico por la zona alta del pómulo Para dar un poquito de tono de salud voy a utilizar otro colorete Nars, el tono Gaiety Es un rosa chicle y lo voy a aplicar con la brocha 155 de Maiko Que es una brocha de colorete que termina así como un poquito en punta Y esto lo aplico solamente en la zona, digamos, delantera del colorete En lo que sería la manzanita, aquí en el pómulo Y es un rosita muy sutil, pero da así como un tonito de salud Que me hace falta Y para ese tono de salud también lo que voy a hacer como iluminador Es utilizar el órganos líquido de Nars Muy poquita cantidad Y lo que hago es aplicar unos toquecitos en el alto del pómulo Y lo voy a hacer un poquito con el dedo Es como líquido, pero se queda bastante fijo Y bueno, no llega a ser el brillo de un iluminador Pero sí queda ahí un poquito aspecto de jugosidad en la piel Me gusta un montón Queda muy bien también mezclarlo con la base de maquillaje Pero bueno, a mí como el resto de la piel me gusta muy mate Pues prefiero darme solamente ese toque en esa zona de ahí Para los labios voy a ser muy típica en mis looks Y voy a utilizar el tono Patisserie de MAC Que lo tengo en las últimas días No queda más Y bueno, hasta aquí el maquillaje de hoy Os enseño un poquito como queda Espero que os haya gustado la propuesta de hoy Veis que es bastante ligerita Pero sí que vale mucho para este tipo de días Que al tener un poquito de purpurina Pues parece que no Pero anima bastante Y ya es como que se va respirando la navidad Y esas cosas Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao